Yo soy un buen muchacho La verdadera y la verdadera Que tu beso con él Yo soy la dueña De su gracer Me hemos borrachado Y nunca te va a ver y me hemos borrachado Mi gran amor de verdad es mi público Que me aplaude en cada canción Yo cantaré, animaré con mi público Que no espera de atrás, tantelo No hay las gracias, porque nunca me es A ti, a ti, a usted Y esta hermosa, es mi mujer Ellos de todos se dejan querer Es una cara mujer, es tu cifre Y en el fuego, sus manos, mis manos, me hace bien Mi emoción, mi pasión es la música La bandera de mi libertad No, yo no sé respirar Si de esa música que me da Corazón en tu paz Doy las gracias, una y otra vez La música de usted Esa es mi noche de festa de compartir Grandes momentos Dios hace vivir Qué maravilla, abuelo Sí, yo no sé respirar Tenemos una música que me da Un minuto Dios hace sentir La música que me da Un minuto Dios hace sentir Gracias, una y otra vez No quiero desgracias Una y otra vez No quiero desgracias Una y otra vez A la música, a la música Y a usted Quiero un minuto Cuando grita Quiero a mi público Como es Esa es mi público Quiero a mi público Que me ayude La pule a estrella La pule a estrella Toda la pule Toda la pule Ella es hermosa, es mi mujer Ella es de todos, deja de creer Es una cara mujer, es tu mujer Siempre me fuego, sus malos mentos me enseñan Mi emoción, mi pasión es la música La bandera de mi libertad 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 ¡Suscríbete!